Hola, un saludo muy especial, les habla Rodrigo Acosta, estoy aquí en el punto de Corferias y voy a votar por el futuro de Colombia, por la paz, por la justicia social, por la equidad. Bueno, aquí verifico, esto firmado por los jurados, yo procedo a firmar por la paz y por la justicia social, por Petro, presidente. Gracias.